Suscribite a mi canal, dale likes a mis videos, te lo agradecería. La realidad y la magia. La realidad es neutra, no es ni buena ni mala, ni blanca ni negra. La realidad es lo que uno percibe, lo que uno interpreta, lo que uno construye dentro de uno mismo. Por eso, frente a una misma realidad, supongamos que sucede algo muy malo en la vida de una persona, hay una gran desilusión, hay una gran pérdida, un tipo de persona frente a eso puede decir, no quiero vivir, mi vida no tiene sentido, me he hecho en la cama y quedo atrapado en una depresión. Y otra persona puede decir, ok, me ha sucedido una desilusión. Se activó el Siri, perdón. Me ha sucedido una desilusión, tengo mucho dolor, pero esto tiene que ser el comienzo de una nueva vida, tengo que salir adelante. Entonces, las dos personas, frente a la misma situación, al mismo evento, pueden reaccionar de dos maneras muy distintas, y por lo tanto crear realidades absolutamente distintas. O sea, si tú quedas atrapada en la depresión, en el aplastamiento, el aplastamiento no es que solo me refiero a un aplastamiento psicológico o emocional, también energético, porque cuando uno atraviesa una gran pérdida, tu vida parece que no tiene sentido, tu energía no está allá arriba vibrando, está bien abajo, lo mismo que tu autoestima. Entonces, tú vas a percibir las cosas de una manera muy negativa, te va a costar crear prosperidad en tu vida, te va a costar crear otros vínculos amorosos, te va a volver a costar crear una relación saludable y crear confianza. Primero en tu corazón, después en la otra persona. Vas a crear una realidad donde todo es mucho más difícil, digamos, de que evolucione. Ahora, el que dice, bueno, esto que me pasó es doloroso, me duele el corazón, pero me doy cuenta que todo esto malo requiere un aprendizaje de mi parte. Entonces, la persona que está dispuesta a aprender avanza de una manera más sabia, más amorosa. No estoy diciendo que sea fácil porque el dolor va a estar. Cuando hay una desilusión, el dolor va a estar. No, no hay forma de que lo podamos sacar. Hay que experimentarlo, el dolor. Pero uno, si empieza a trabajar con herramientas mentales, emocionales, energéticas, empieza a limpiarse, empieza a sanar, empieza a trabajar la autoestima, el empoderamiento, la sanación interior, va a conectar de una manera más fluida porque va a crear una realidad. Uno crea la realidad desde uno mismo. Si uno mismo está mejor, la creación de la realidad va a ser de una realidad más amable, más amorosa, con más abundancia, donde va a haber una pronta recuperación, en todo caso, de la armonía, de la prosperidad, de la felicidad que la persona venía sintiendo hasta que, bueno, entró en una crisis y se produjo, no sé, una situación de desilusión. Tu pareja te abandonó. Uno vuelve a recomponerse de una manera más fluida. Como todos somos distintos, no podemos esperar que que todos tengamos la misma reacción frente al mismo evento. Pero uno es el que crea la realidad. Si tú estás mal, la realidad que va a crear va a estar vibrando en el mismo nivel. Y tú vas a seguir diciendo ¿Cómo quiere que tenga fe si con todo lo mal que me ha ido me siguen pasando cosas malas? Quisiera que todo lo que pasa a mi alrededor, lo que pasa en mi mundo, en este mundo que experimento, sea mejor. Entonces cambia tú. Porque si tú cambias la actitud, te desprogramas, te empoderas, te sanas, vibras mejor, cambias, transmutas tu energía, transmutas tus emociones, vas a crear una realidad y todo va a ser más amable, todo va a fluir. Entonces, esto es un punto importante para la magia. Creo que es obvio porque es importante. Muchas personas están haciendo los rituales equivocados. Mientras tendrían que hacer un ritual para empoderarse, para sanar, están haciendo un ritual para aferrarse del pasado. Y lo que provocan es más bloqueo. Y desde ese bloqueo, tú vas a crear una realidad que vibra en ese mismo nivel. Bajo seguramente. No feliz. Hay insatisfacción. Hay carencia. Hay carencia. Entonces, es muy importante poner los pies sobre la tierra y entender dónde uno está parado en la vida en este momento. ¿Qué es lo que me falta para ser feliz? Bueno, ok. Lo que está pasando es muy difícil. Yo elijo. O me hundo y cada vez la percepción de la realidad va a ser peor porque voy a crear ese mundo donde todo cada vez anda peor porque yo estoy mal. o decido intentar salir adelante. ¿Me aferro al pasado o algo que simplemente me bloquea o tengo el valor a pesar de que me duela el alma de salir adelante, de seguir, de avanzar, de mejorarme como persona? Entonces, en vez de buscar rituales para dominar, para castigar, para vengarme, para obligar, para atacar, busco sanarme. Busco la magia como una forma de sanación, como un camino de sanación. Entonces, tú tomas la magia como un camino de sanación y vas a crear una realidad más amable porque uno crea la realidad. Uno es el creador de la realidad. Las personas dicen lo que pasa no me gusta. Usted está creando eso que pasa. Es imposible pasar por la vida sin que nos sucedan cosas dolorosas porque es parte de la existencia humana. Todos vamos a atravesar por la muerte, por la enfermedad, por las pérdidas, por la desilusión porque es parte de la existencia. Pero eso te puede potenciar como ser humano y entonces tú con más amor, con más poder, vas a crear realidades y vas a bendecir a los seres amados. O las pérdidas pueden volverte una persona sumida en el dolor que funciona en el plan víctima. Te crees una víctima del universo y te pasas la vida quejándote a los demás, a los brujos, a los yamanes, al universo, a Dios, de que todo te va mal en vez de utilizar esa energía en transmutar. Uno crea la realidad, uno proyecta la realidad de acuerdo a cómo interiormente se siente. Uno tiene que entender dónde está parado en la vida. El ritual de magia que estoy haciendo me ayuda a evolucionar como persona o me atranca. Esto que estoy haciendo con esta persona, la que sé, no me refiero solo a magia, esta relación de amor, este trabajo, esta vida que yo estoy proyectando, ¿me tiene bloqueado o no me tiene bloqueado? Me tiene bloqueado es porque yo interiormente estoy bloqueado. Me desbloqueo en mi interior y voy a empezar a tomar algunas decisiones en mi mundo exterior para transformarlo. Pero antes de transformar el mundo exterior, te tiene que transformar tú. Creo que es una cosa bastante obvia. Y todo esto que explico no lo puede hacer ninguna entidad, ningún espíritu, ningún ritual de magia, ningún yaman. No lo puedes hacer más que tú. Más que tú. Porque cambiar la perspectiva y volverse más sabio y más amoroso en la vida depende de usted. Por supuesto que eso se puede propiciar con determinados rituales que te ayudan a evolucionar. Pero acá hay un trabajo de autoconocimiento, de aprendizaje en uno mismo que uno tiene que hacer. A veces la gente está muy desesperada, muy ansiosa, está corriendo tras los deseos y no pueden prestar atención a este tipo de videos. Pero sí prestan atención a los videos donde dicen en cinco minutos todos tus deseos se van a manifestar, se van a hacer realidad. Y ahí va a esos videos la persona que no puede pensar en profundidad las cosas. Y después la vida es insatisfactoria, la persona se hunde y no entiende cómo salir, no entiende cómo llegó. Entonces espero que sea de utilidad para todas las personas que puedan ver este video que les pueda ayudar a despertar realmente. de utilidad. ¡Suscríbete! Gracias.